En su entrevista con la W alias Altuzo Sierra explicó que él podrá salir de la cárcel o podría salir en libertad porque así lo consideró la justicia de Estados Unidos, luego de conocer que él no tenía víctimas en Colombia. No obstante, aquí es claro que defraudó precisamente a la unidad de víctimas. El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra alias Altuzo Sierra no reconoció que tenga víctimas relacionadas con su actividad como jefe financiero del bloque Héroes de Granada de los paramilitares que lideraba Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Bernardo. No tengo una sola víctima reportada en el proceso de justicia y paz. En el 2009, Altuzo Sierra, postulado para recibir beneficios dentro del proceso de justicia y paz, ofreció una entrega de bienes como reparación a las víctimas que ahora no reconoce estando en libertad en Estados Unidos. A las víctimas les da temor al momento de presentar sus declaraciones de decir quién fue el responsable del delito. Tampoco entregó los 34 bienes entre haciendas, terrenos, apartamentos y establecimientos comerciales en Antioquia, Córdoba y Valle que declaró poseer el 3 de junio de 2011 ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, los cuales están hoy en poder de testaferros y terceras personas. Al fondo de reparaciones que se le haya entregado, digamos, son esas tres oficinas y seguramente habrá otros bienes que están todavía en la etapa de investigación. Las tres oficinas están ubicadas en el barrio Petecuy de Cali, pero su precio comercial era inferior al valor de las deudas que por administración el narcoparamilitar no canceló durante cinco años. Ese fue el primer caso de exclusión de bienes del proceso de justicia y paz. El Tribunal Superior de Medellín impuso medida de embargo, secuestro y suspensión del poder de propiedad sobre nueve de los 34 bienes, pero solo seis fueron declarados con vocación reparadora. Los procesos de decomiso apenas empezaron y su valor no supera los cuatro mil millones de pesos.